la charla que yo les vengo a hacer se trata sobre git workflows este es el nombre que tiene la forma en que se maneja un proyecto de con con esta este flujo de trabajo de ingit entonces un manejo de un proyecto aquí es justo yo quería hacer la alarma que no es con la persona que está haciendo la presentación y soy yo y quería retarlo al final de la presentación una batalla uno a uno pero al parecer no está así que me corono a mí mismo como el el dueño de guis de ornaela partimos entonces con un poco de contexto la forma clásica de administrar un proyecto git corresponde a simplemente realizando los comités en más es verdad cuando uno tiene un proyecto de mentira y quiere ir agregando cosas lo haciendo esta forma porque bueno es sólo una persona individual la que está haciendo la entonces quizá la primera aproximación que tienen todas las personas y yo en particular cuando ingresé ya al mundo laboral fue encontrarme con lo que es git flow entonces o github flow no sé tiene varios nombres le puse este en particular y el este flujo de ingit consiste en que tenemos una rama de desarrollo que se representa por el color verde y cada cada nueva feature o feature branch o desarrollo que se va haciendo tiene que ir naciendo desde develop y se tiene que ir comiteando en en develop con el proceso de peer review etcétera entonces verdad aquí tenemos dos dos features que se van marchando en develop se puede hacer rebase ahí depende de cada de cada equipo y la gracia es que si tenemos hotfix desde la aplicación o no se ve el mouse si es que tenemos un hotfix tiene que salir de de máster si tiene que ir integrando en develop y también tenemos los ciclos de certificación que yo lo mencioné así por meter que se representa por esta rama release verdad entonces desde algún momento en develop queremos ya sacar cosas a producción sacamos esta rama de reglas podemos ir agregando o corrigiendo las cosas que van saliendo en esta en este proceso de certificación podemos ir haciendo backmerge con develop agregando y cuando finalmente ya hacemos la liberación mandamos a a develop ya ya máster ya y de ahí se sale a producción en el disco y ese es el proceso de git flow a grandes rasgos otro 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 método de desarrollo en un proyecto git corresponde al tranq based development que ese de alguna forma se contrapone a github flow en que sólo existe una rama eterna en el en el en este flujo en el kit flow tenemos la rama de desarrollo y la rama de master que que son eternas entre comillas y tranq base dice tranq base dice que que no es necesario sólo necesitamos una fuente de verdad para para ir haciendo los desarrollos entonces en este en este flujo de trabajo todos los features brands todos los desarrollos tienen que ir saliendo desde master y se tienen que ir mezclando a master en en el proceso de desarrollo normal entonces por ejemplo si hay cosas que no tienen que salir de producción se utiliza mucho de los feature toggles para ir de alguna forma restringiendo qué cosas se liberan y que no y la gracia es que cuando ya se quiere hacer una liberación del de alguna parte del proyecto por ejemplo se sabe se saca esta rama de release y se hacen las certificaciones necesarias y por ejemplo esta rama de release se puede ver que tiene incluido dos dos features que se desarrollaron a nivel pero la gracia es que en lo que dice esta metodología es que yo no puedo agregar cosas a release sólo puedo tomar cosas que están en master porque master es la única fuente de verdad entonces eventualmente si mientras yo estoy haciendo esta certificación encuentro algún back y que yo corregí en master por ejemplo porque yo tengo que hacer es hacer un cherry pick desde el copín donde se hicieron o desde la rama donde se hicieron las correcciones hacia el list y eventualmente las ramas de release mueren no se hace el back match porque no tiene información adicional que no se encuentran más entonces eventualmente si yo quiero volver a hacer una nueva un nuevo release sacó mi según corresponda mi rama de release nueva y eventualmente también vamos eso son los dos flujos de trabajos que yo conozco pueden haber más no sé ahí podemos conversar después de la presentación qué es lo que teníamos nosotros eventualmente nosotros partimos utilizando github giflow pero en algún momento tuvimos que lanzar la aplicación a producción y nos tocó de alguna forma tener que poder reaccionar de forma rápida a los posibles errores que surgieran entonces nos dividimos en dos equipos un equipo era la persona que se encargaban de seguir haciendo la evolución de la aplicación que es como github flow normal pero el problema es que como estaba este otro equipo también teníamos que tener interacciones verdad teníamos que agregar nuestro tenemos que hacer las certificaciones asociadas pero los desarrollos que hacían el otro equipo también teníamos que tomarlas para hacer las certificaciones y hacer como el back merge port hacia hacia develop y el otro equipo se enfocaba de alguna forma de todo lo que era más cercano a producción esta rama de staging que es la rama naranja que ven ahí de alguna forma tenía features que sólo vivían en staging que tenían su propio ciclo de desarrollo y también tenían siglos de certificación y también tenía que hacer backmerge con las cosas que se estaban certificando en release entonces era un caos total aquí hay muchas flechas que faltan y teníamos por ejemplo el problema de que la rama de staging era infinita la de release también era infinita entonces había que cada desarrollo desde develop había que pasar a release staging master y después hacer todo el backmerge por las cosas que estaban en staging era un caos total entonces era el momento de alguna forma ponernos a pensar y decir calma algo estamos haciendo mal estamos teniendo muchos conflictos al momento de hacer desarrollo hay mucha burocracia cuando queremos de alguna forma integrar todos los cambios que estamos haciendo dijimos ya calmémonos y pensemos cuáles son las posibles soluciones entonces bueno sumado a esto que además el equipo que se iba a encargar de staging iba a ser otro equipo como que nosotros íbamos a dejar de staging que esta es esta rama preproductiva para otro equipo y nosotros íbamos a seguir haciendo evolución y aquí encontramos git workflows y que es git workflows es como el proyecto git.git maneja su propio desarrollo como git evoluciona en sí mismo en su versionamiento y entonces decidimos de alguna forma intentar implementar esta esta nueva metodología de un manejo de proyecto y en qué consiste git workflows nosotros en git workflows existen las siguientes ramas que pueden ver ahí que son main, pool que significa possible updates, next que se viene a representar lo que sería develop en nuestro flujo en los flujos anteriores las ramas cualquiera y main de maintenance entonces supongamos que tenemos un repositor limpio de alguna forma vamos a empezar a evolucionar el proyecto y entonces vamos agregando de a poco feature branch la diferencia que hay en respecto de estas de las anteriores flujos de trabajo es que lo las features o sea las branch no son pequeños desarrollos hacia un proyecto mayor sino que cada branch representa un feature integral completo podría por ejemplo corresponder a un flujo completo que se quiere agregar a la aplicación esa es la primera diferencia conceptual entonces verdad como hay que ir integrando haciendo las integraciones para que el proyecto de alguna forma pueda crecer de manera sin sin mayor dificultad hay que lo que propone el este marco de trabajo es ir agregando todos los desarrollos a esta rama que representa los y propone esto y propone esto y de alguna forma ir haciendo esta integración temprana para ver posibles conflictos entre los distintos features que se pueden estar integrando en ese momento al proyecto entonces por ejemplo aquí viene también la primera gran diferencia es que tenemos esta rama pu verdad y si por otro camino nosotros queremos agregar otro feature en vez de sacar el nuevo feature desde esta rama pu nosotros siempre la sacamos desde la rama main desde el punto de desde el como el la única fuente de verdad que existe en el proyecto en el marco de trabajo main representa el único punto de verdad entonces por ejemplo ya agregamos esta nueva ficha este nuevo desarrollo y vamos haciendo esta integración temprana en esta rama pu y cuál es la gracia cual es lo que te dice este marco de trabajo dice que la rama pu en verdad es súper desechable si bien uno tiene que ir haciendo las integraciones continuas se puede siempre ir recreando y alguna forma los desarrollos van evolucionando en esta rama de pu y de la misma forma se pueden la rama se puede ir reseteando hasta la primera fuente de verdad y recrear según sea necesario para cada programado cuando los fichos ya tienen están bien consolidados y están bien definidos y ya se testearon y ya están listos de alguna forma para su salida a producción lo que surge en lo que dice el marco de trabajo es que se agregan en esta rama next y a diferencia de pu de los pasos de los pasivos updates next representa un fichur consolidado cuando un fichur pasa a next el fichur está consolidado y aquí surge esta idea de que en verdad no es que uno vaya integrando cada fichur en el proyecto sino que el fichur se va promoviendo desde ramas más inestables a ramas estables pero es una rama muy inestable así que se puede votar pero next ya es una rama un poco más estable entonces de alguna forma todo lo que va ahí tiene que ser seguro que ya está bien y que está súper testeado que está muy y de la misma forma entonces por ejemplo los fichur se pueden ir eligiendo de manera o sea definida no es necesario que sean como en el orden en que se fueron creando y en este caso por ejemplo se decide que estos dos fichur se agregan a next y por ejemplo pu siempre tiene que estar por lo menos surgir desde desde esta rama next y como este fichur aún está no está estable va haciendo su integración y sus pruebas en esta rama de pu entonces por ejemplo aquí este fichur está evolucionando sigue evolucionando se va haciendo la integración temprana en pu y eventualmente se estabiliza y cuando se estabiliza se mezcla en next y se vuelve a regenerar pu este y todas las personas que trabajan en este proyecto de alguna forma tienen esto muy en consideración entonces suponiendo ya que están ya tenemos estos fichur bien consolidados ahora viene el primer paso que es el siguiente paso que es la liberación del producto y para este caso por ejemplo nosotros decidimos que sólo estos dos fichur pasan al proceso de liberación y el fichur de más abajo queda pendiente no lo queremos liberar porque no va alineado con lo que nosotros queremos en este momento y hacemos la liberación entonces cuando se hace una liberación la rama pu y next se vuelven se se transforman se hace el rebase se destruyen lo que sea y vuelven a este punto de origen y como nosotros ya tenemos un fichur consolidado bueno recreamos la rama next o de develop en lo agregamos en esta nueva rama y movemos pu y así vamos desarrollando por ejemplo este fichur lo agregamos a pu se consolida y restablecemos pu luego podemos ir definiendo que los fichur se van agregando a la rama master pero en este caso nosotros cuando nosotros hacemos la mezcla o promovemos la rama desde la rama develop a la rama master lo que estamos diciendo es que en el próximo release nos este fichur va a ir integrado pero no significa que vamos a vayamos a hacer la liberación ahora de alguna forma es una decisión de negocio y vamos promoviendo entonces aquí no tan sé la diferencia que un mismo commit una misma rama está mezclado en dos lugares distintos y esto es lo que promueve justamente el marco de trabajo que las ramas van promoviendo promoviendo y no hasta que estén estable y luego hasta que quieran salir al negocio o sea la liberación del producto y hacemos los desarrollos se ejecuta el ciclo y eventualmente esto hasta acá todo bien verdad de alguna forma vamos eligiendo cuáles son las cosas que nosotros agregamos en el ciclo de desarrollo que es lo que sale al producto final tenemos total control sobre nuestro nuestro trabajo y eventualmente por ejemplo nosotros puede surgir por ejemplo un error un back dentro de me están hablando no voy a hablar no no respondieron no dale nomás ya bueno entonces si surge el back que justamente sale desde aquí de de este rama donde se liberó el producto el el círculo rojo representa un producto ya liberado lo que nosotros vamos haciendo es generamos la corrección verdad y aquí es donde surge la rama de main de mantención esta rama de mantención representan el todos los desarrollos que se hacen desde el desde el el commit donde se hizo la liberación y de alguna forma representan la como las cosas que se van corrigiendo y que eventualmente se pueden salir a a a liberación verdad entonces aquí por ejemplo corregimos dos dos errores y eventualmente se muestra la liberación de la x.x.1 verdad la corrección del back la gracia es que como nosotros tenemos full o sea total control y todos los desarrollos surgen desde el mismo punto de origen eventualmente como esta rama de mantención consolida consolida correcciones de errores yo puedo mergear la verdad en en master y de esta forma master o main captura todas las correcciones del del error y para la próxima liberación para que la próxima liberación estén corregidas y de la misma forma yo puedo tomar los cambios que están en main y llevarlos a la rama de desarrollo o next para que todas las personas tengan la la correcciones del error y bueno y después uno puede evolucionar la rama de eventualmente vamos eligiendo verdad todos los los features que vamos que queremos para la liberación liberamos y hacemos todo o sea volvemos como todos a esta única fuente de verdad entonces aquí se encuentra la rama de pu la rama de desarrollo y la rama de mantención y eventualmente el ciclo evoluciona de la forma que se puede ver en pantalla verdad vamos eligiendo la rama de main vamos a ejecutando la rama de mantención hacemos el backmerge hacia main y de main a develop y después de develop sale pu este es el flujo de trabajo que propone gip workflows en la práctica el entonces cuáles son los problemas que uno ve a a primeras en en gip workflows es que pasa por ejemplo si es que los cambios que yo estoy agregando en un feature dependen de otro feature si si de alguna forma tengo código que es un poco genérico que lo puedo utilizar y lo otro es cómo hacemos peer review en qué momento nosotros en qué momento nosotros evaluamos cómo está evolucionando el proyecto verdad para eso es peer review y bueno un proceso muy bonito ojalá que todo lo hagan y en el primer caso de las dependencias cómo se resuelven lo decidimos resolver nosotros y me parece que así es ejecuta en en develop o sea perdón en gip workflows no estoy seguro si es lo que propone es hacer explícita la dependencia a nivel de las ramas entonces por ejemplo el feature de arriba de alguna forma representa algo que es muy genérico que puede ser utilizado por el resto de las ramas y lo integra en p1 si la rama de abajo necesita el el feature de arriba basta con que haga el merge en su propio desarrollo y puede ir evolucionando su desarrollo para luego ir probando cómo va evolucionando la aplicación en p1 si por otro lado hay otro feature que necesita el mismo desarrollo de la rama de arriba puede hacer el merge puede evolucionar y puede volver a integrarse en p1 para que esto de alguna forma cuando se estabilice todo como esta rama las ramas inferiores tienen dependencias con la rama tiene una dependencia con la rama de arriba lo que hay que hacer es tener la precaución eso sí de que si yo voy a merchear los dos features de abajo tiene que merchearse primero el feature de arriba en en la rama de desarrollo en la rama next en la práctica si no lo hacen se va a desordenar la historia pero a nivel conceptual es como importante tener eso claro y de alguna forma demuestra el mismo flujo de trabajo cuáles son las dependencias entre ramas y el otro problema que nosotros de alguna forma teníamos era el peer review porque nos gusta hacer peer review a todo esto nosotros ejecutamos este flujo de trabajo no sé si lo mencioné pero lo tratamos de implementarlo y lo hicimos de hecho si queremos hacer peer review pero de alguna forma igual queremos ir haciendo la integración temprana pero está haciendo la estabilización lo que hacemos es que mezclamos hacemos el pr de alguna forma desde este commit desde el feature hacia hacia next hacia develop para que el resto de los compañeros lo visualicen y después seguimos evolucionando el feature y aquí también nosotros lo que hacíamos tenemos esta rama de integración temprana para ir viendo esa igualdad entonces por ejemplo si queremos integrar otro feature en desarrollo hacemos lo mismo hacemos el pr y la seguimos evolucionando eventualmente cuando ya el feature se encontraba bien consolidado va a decir la integración en next en develop y finalmente lo hacíamos con el con el otro con el otro feature entonces como se fijan si bien nosotros ya habíamos hecho la integración cuando hacíamos cuando anteriormente habíamos hecho la integración de un feature en develop cuando ya estaba bien consolidado y hacíamos la integración en final en develop solo se tomaba la diferencia entre entre los commits no uno no tenía que reevaluar completamente el desarrollo entonces de alguna forma la magia de GIF permitía esto que solo ir evaluando las diferencias porque al final justamente son las diferencias y entonces eventualmente podíamos elegir que feature se agregaba al próximo release según la necesidad de negocio y no es necesario que estén en orden porque la idea es que tengan esta separación de que una no dependen de la otra ¿verdad? entonces da lo mismo el orden en que se vaya integrando a los nuevos release entonces ya hay reflexiones sobre este flujo de trabajo después de haberlo implementado y de haber evaluado o sea y tuvimos un mes hallardo haciendo el proyecto o sea ejecutando el flujo de trabajo tuvimos una pseudo retrospectiva y nos preguntamos ¿qué tal? y el problema es que justo en ese momento nosotros estábamos haciendo muchos cambios estructurales y habían muchas dependencias enterradas y si me imagino que todos conocen el maldito PBX Project es un caos siempre eso y había muchos conflictos era imposible trabajar entonces lo que en primera instancia tratamos de hacer es emigrarnos a Swift Package Manager que funcionó relativamente bien y el problema era entonces que también se generaban como eran estos cambios incrementales estaba en este concepto de feature branch eternas que de alguna forma si bien tardábamos de mitigar haciendo estos peer reviews de alguna forma igual finalmente se generaban conflictos cuando uno se trataba de hacer la integración y también lo que aprendimos es que de alguna forma nosotros podíamos hacer merge en muchos lados dentro de la historia y esto te da una forma completamente distinta de ver lo que son los commits como que te abre completamente la mente al respecto de cómo GIF funciona y qué es lo que representa un merge o las diferencias y etc. y además nos obligó a tener un uso intensivo de comandos GIF es verdad, había mucho rebase rebase interactivo con preservación del merge para visualizar la historia de manera ordenada era bastante interesante por ese lado y finalmente después de hacer la evaluación nosotros eventualmente igual volvimos a GitLab porque por ejemplo el mayor preponderante ahí fue los PDX Projects no fue no fue no es ameno ese tema en en el desarrollo iOS pero nada que hacer lo que sí decidimos hacer es que fuéramos más ordenados ya a la hora de desarrollar con el tema de las ramas y de alguna forma ser más estricto en el flujo pero de todas formas igual rescatamos dónde podría funcionar el el flujo si me están hablando a mí abran el micrófono más porque no puedo ver el 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 chat del mensaje dónde podría funcionar llegamos a la conclusión de que este flujo de trabajo podría desarrollar donde las dependencias internas no sean tan tantas como era en el caso de nosotros de alguna forma que justo estábamos haciendo cambios estructurales y por ahí quizás justamente Git.git puede evolucionar de esta forma si es porque no tiene estas dependencias internas y en aplicaciones que tengan una evolución lenta eso eso fue la de alguna forma las las conclusiones que nosotros sacamos ahí por ejemplo de si bien uno hacíamos estas mezclas tempranas sobre PU y sobre sobre Next la rama de desarrollo nosotros igual teníamos este tema de los conflictos igual se generaban pero la gracia es que si nosotros utilizábamos la base de datos de alguna forma se generaban esta resolución de conflictos automáticos que también amenaba la situación pero pero bueno finalmente eso pesó mucho y nos estaba costando llevar el desarrollo así que decidimos votar esa era la charla y le presento a mis dos cordas ahí están dormiendo no sé si tienen preguntas era una charla de alguna forma sobre un fracaso pero que sirvió eventualmente para para aprender oye y y y y y y y y